¡Sorpresa! Hola. Lamento lo que te ha pasado. Te envío unas flores. Las recibimos. Estas como para parar un tren. Tenemos unos vecinos geniales, ¿eh? Una señora loca de los gatos a un lado y al otro un chaval evidentemente colado por ti. Para Héctor. Eh, vecino, ¿con qué puedo parar el tren ese? Es posible. ¿No te dejo dormir? No estoy en casa. Estoy en casa de mi abuela. No te dejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!